La verdad que es un trabajo que nos ha llevado varios meses a raíz de la promulgación de una ordenanza promovida por el concejal Barcudi que pensó en un programa municipal para la concientización contra el bullying y bueno, nos hemos acercado a la universidad, quien nos ha abierto sus puertas, la Universidad de Mendoza y a través de distintas áreas del municipio y de todas las carreras, de casi todas las carreras aquí de la universidad se ha pensado en esta primera jornada para hablar sobre el bullying, una temática que tanto nos preocupa y nos debe de ocupar en este momento. Hemos logrado llevar distintas propuestas que van desde el tratamiento del ciberbullying, la alimentación y cómo esto afecta en nuestros adolescentes, sobre todo está pensado para el nivel medio es una jornada que se va a realizar el día miércoles 23, ahora de noviembre, en las instalaciones de la universidad de 8 a 12, 30 horas. Está pensado para profesores y docentes, trabajadores de la educación del nivel medio pero bueno, yo sé que esta problemática afecta a la familia, sobre todo, así que quien quiera acercarse es totalmente gratuita y toda la información va a estar en las redes tanto de la universidad como del municipio.